Abraza donde digas tu madre Yo creo que de aquí ya si son como unos 50 metros más o menos Y como esta de bajadita aquí Ahorita quiero ver más o menos que velocidad alcanza Ah la verdad Ahorita Que pinche velocidad Velocidad barata Velocidad 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 A ver Velocidad Velocidad Solo Gracias por ver el video.